El restaurante sigue cerrado. Los alumnos que están en esta escuela de hostelería... ...pues no cuentan con una formación al 100% como se tenía antes. Y es bueno hacer un recordatorio cuando hace justo cuatro años... ...la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz... ...ordenó paralizar todos los cursos de formación. Es una escuela de talleres, ni el 12, ni el 11, ni el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16... ...y va a pasar este año de 17 y todavía no va a empezar... ...porque las cosas no se empiezan cuando se anuncian... ...sino cuando los trabajadores y los alumnos entran en la escuela... ...que es lo que le está pasando a la Junta de Andalucía.